Como intento de asesinato, las autoridades estadounidenses ya investigan el tiroteo durante el mítin del expresidente Donald Trump, según informaciones publicadas en medios citando la información proporcionada por las fuerzas de seguridad. El Buró Federal de Investigación, con la asistencia del servicio secreto, encargado de la seguridad del presidente, expresidentes y candidatos presidenciales, investigan este tipo de ataques. Apenas 10 minutos llevaba el republicano cuando fue alcanzado por una bala en la oreja y fue evacuado por el servicio secreto con sangre en parte de la cara. El portavoz del republicano, Steven Chen, aseguró en un comunicado que Trump estaba bien. Tras los hechos, dos personas murieron en el sitio, incluido el presunto autor de los disparos, según fuentes de la Fiscalía del Condado de Butler, citadas por medios locales. Gracias. 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 Gracias.